Sean todos bienvenidos a este espectáculo Hoy, hoy, hoy Estamos aquí para ofrecerles una noche inolvidable Prepárense para una experiencia que nunca olvidarán Que nunca olvidarán Ellos son de nuevas generaciones La nueva generación, que es la nueva generación La nueva generación, que es la nueva generación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.